Con el pretexto del mutuo apoyo militar frente al enemigo comunista, España obtiene armamento de los Estados Unidos quienes, a cambio, incrementan su actividad en las bases militares que ya tienen instaladas en territorio español. Las instalaciones aeronavales de Rota que han sido inauguradas recientemente se consideran como las más importantes de Europa y representan una nueva prueba de la cooperación hispano-nordamericana. Las pistas tienen 2.500 metros de longitud y pueden ser ampliadas hasta 3.400 y su anchura es de 56 metros. En los sectores de ampliación prosiguen los trabajos sometidos a un alto ritmo de mecanización. La importancia estratégica y funcional del nuevo aeropuerto con excelentes instalaciones navales hace que la base de Rota sea considerada esencial en el plano de la defensa común. La longitud de las pistas y su solidez permiten el aterrifaje y maniobra de las grandes aeronaves. Para inaugurar la base llega en un cuatrimotor norteamericano el embajador de los Estados Unidos en España, Mr. Lodger, a quien acompañan los almirantes españoles señores Bustamante y Abarthufá y los americanos señores Boom, Homer y Python y el general Kirchner, intercambiándose cordiales saludos. ¡Gracias!